Sabemos que es un país que ha quedado sumamente endeudado, con vencimientos ya, hay 100.000 millones de dólares que hay que empezar a acomodar ya, con una economía devastada, con muchos desocupados, con mucha pobreza y con hambre, lo cual hace de que el panorama es complicado. Dentro de ese entorno, los docentes universitarios no somos los que estamos peor, eso es real. De todas maneras, nuestro rol como gremio es defender los derechos de los trabajadores y en este caso de los trabajadores docentes. Por lo tanto, nosotros vamos a pelear por defender nuestros derechos. El hecho de que el Ministro de Educación, Nicolás Trota, se haya visto predispuesto a negociar con los docentes universitarios, a abrir la paritaria, ¿eso marca un panorama con expectativas para este año? Total, o sea, ya por lo menos son señales políticas muy importantes, el hecho de abrir la paritaria nacional que se había clausurado durante la época del gobierno anterior de Macri, eso es sustancioso y a nosotros también nos influye, porque siempre lo explicamos, que si bien no somos los docentes que dependemos de los ministerios provinciales, pero influye en lo que es la garantía salarial. De lo que se acuerde en la paritaria nacional influye en la garantía salarial y también da una equidad entre las distintas provincias, porque eso significa que aquellas provincias que no pueden pagar lo que se haya acordado, como mínimo hay algo que el Estado debe garantizar y eso había dejado de ocurrir. Por lo tanto, eso es una señal política muy buena. En el caso nuestro hubo una señal importante con respecto de los investigadores, ya hubo un incremento salarial, unas cuotas fijas, pero que han sido sustanciosas y que eso fue muy importante, falta acomodar nuestra parte, y nuestra parte termina con la cláusula gatillo, que se tiene que ver la inflación de febrero, nosotros estimamos que va a estar en el orden del 16 y pico por ciento, pero todavía tenemos que verla. Y bueno, esa es nuestra expectativa. Y teniendo en cuenta que se viene un plenario de CONADU, ¿cuál fue la opinión de los docentes que asistieron hoy a este primer encuentro? Bueno, el plenario justamente se va a tratar la paritaria 2019 que terminó, bueno, hay otros temas, pero ya son más específicos, como la incorporación de otras asociaciones de base, de otras universidades, lo cual CONADU sigue creciendo y eso es muy bueno. Pero respecto de la paritaria, la posición, el mandato que lleva el secretario gremial de nuestra asociación, es que se respete la cláusula gatillo, tal cual lo firmado y pautado en la paritaria 2019. Eso es nuestra posición. Nosotros creemos que está bien, la situación económica está mal, pero hay sectores que acá se han beneficiado mucho y hemos sido siempre los mismos los que hemos puesto el lomo y hemos pagado con nuestro salario todos los desastres económicos que ha hecho el gobierno durante estos últimos 4 años.